El conflicto bélico, Rusia versus Ucrania, se agudizó la madrugada de este jueves con el ataque de misiles por parte de Rusia a las dos principales ciudades ucranianas. Ante esta situación, el mandatario dominicano suspendió las actividades oficiales programadas para la tarde de hoy y convocó de urgencia al Gabinete Económico a una reunión en la Casa de Gobierno para tratar las medidas a tomar ante los posibles efectos del conflicto armado. Para tomar medidas especiales ante esta situación que va más allá del precio del petróleo que hoy ya está llegando a 100 dólares el West Texas, que es el precio de referencia nuestro. Los efectos de los ataques rusos contra Ucrania ya comenzaron a repercutir en el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales. Sino que también está afectando la mayoría de las materias primas, especialmente que tienen que ver con la producción de alimentos como es el trigo, la soya, el maíz, teniendo en cuenta de que Ucrania es de los mayores productores. Abinader pidió calma al pueblo y a la vez confiar en que el gobierno buscará la forma de aliviar los efectos de esta crisis. Y esto ahora va a agravarse con esta crisis militar que obviamente va a crear situaciones en todos los precios de la materia prima, de los comoditos, del petróleo, como estamos viendo en el día de hoy. Nison Rodríguez, Informativos Taliantillas. La Alex. Gracias. Gracias.